¡No, no! ¡Dale el pecho! ¡Dale el pecho, dale! Si tú ponés telecinto, da igual el día, da igual la hora Estás con los botilleos y eso le encanta a mi señora Mi madre me salva, bendició, la también siempre me lo pone Y ahora ha sacado otro La isla de las tentaciones La isla contando fue Me recuerda a la berrea Ese le dije perfecto para la idea Y otra vez de nuevo Su mente no se está quieta Sante la bregolla con una aguacana Y lo va llegando de consagrón ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video!